Enciende tu luz, mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz, aquí en el pecho, que se destapa en tus sueños En cada despertar, se siente tu bondad, la fuerza de tus destellos y tu claridad No existe oscuridad, no hay pasos al azar, con esta luz que nos guía vamos a empezar Sube, sube, tu confianza, sube, sube, tu esperanza, que ilumine a todos por igual Sube, sube, abre tu alma, sube, 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 tu fe y confianza, traza tu camino firme al caminar Enciende tu luz, mirando al cielo, que se ilumine el universo Enciende tu luz, aquí en el pecho, que se destapa en tus sueños Enciende tu luz Esta luz y melodía, que completa mi armonía, dando a mi corazón más ritmo y alegría Vamos a encender el fuego, que yace en nuestra piel, levanta la mano y pide desde el fondo de tu ser Sube, 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 tu confianza, sube, 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 tu esperanza, que ilumine a todos por igual Abre tu alma, con fe y confianza, traza tu camino firme al caminar Que es tu luz, mirando al cielo, que se ilumine el universo Que es tu luz, adquiere el pecho, que se destape en tu suelo Que eleva tu campo y que siga brillando, que se ilumine el universo Y bajo tu mando se ven caminando, que se destape en tu sueño La tormenta está a punto de terminar, ríos de agua viva comenzarán a brotar Solo ten fe y confianza en aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario Para que hoy seamos más que vencedores Los que confían en Jehová son como el monte de Sion Que no se mueven y no que permanecen para siempre Así que confía en el Señor porque juntos somos más que vencedores Dilo a dejarme flacos ¡Cien de tu luz, mirando al cielo, que se ilumine el universo ¡Cien de tu luz! ¡Acée el reno! ¡Qué se destape en tu sueño! ¡Cien de tu luz! ¡Aquiere el reno! ¡Qué se destape en tu sueño! Eleva tu canto y te siga brillando Que se ilumine el universo Y bajo tu palco seguir caminando Que se destape en tus sueños Oe-oh, oe-oh Enciende tu luz Oe-oh, oe-oh Oe-oh